Y regresamos, regresamos mis amigos a eso que es el desayuno, el desayuno de TRFM la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales señores y como siempre les invitamos a que nos sigan a través de estas plataformas, sobre todo a través de Facebook, donde estamos ahora en vivo y usted puede ir en estos momentos, conectarse, hacer sus comentarios, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que hacemos un programa pero sobre todo también lo puede hacer a través de la línea telefónica del 809-240-6999 y como siempre también le invitamos a que usted se traslade a YouTube y vaya a mi plataforma, Abelilla Comunica que está creciendo ya somos más de 4.500 seguidores y que bueno, así mismo es, de hecho tengo que arreglar eso, porque ya debieron de estar llegando a monetizar, a monetizar, monetizar, entonces vamos a saludar Yo espero que usted se acuerde de mí, que esté aquí al lado suyo Sí, claro No solamente el café de pan de antes, sino algo más para allá Saludar entonces señores a la gente que está ahí, Carlos Roque, saludos, buen día, saludos para usted también Cristóbal Reyes, que siempre está conectada Saludos para mi hermano Santiago Reyes, feliz día Elsa de León, feliz día para usted también doctora César Vladimir Jerónimo Taveras, bendiciones Belilla, bendiciones para usted también Alcibiade Robinson, tú conoces alcibiade Robinson Ah, mi amigo estudiante conmigo, ay Buenos días Él está fuera del país, claro Y me pregunto, ¿qué pasa con la nueva ola de la unión entre la oposición entre Ramfi y el gobernador Yadira y Fadul? ¿Y cómo lo mismo de siempre detienen ese nuevo tsunami? Bueno, a Roque le jugaron sucio, después que él tenía la candidatura, entonces el partido se fue con otra institución política sin decirle nada Tú sabes, eso siempre sucede Y buen candidato Roque, Roque es para allá, el cobrador Pero que se deje de estar molestando en la frontera, cuando nadie sale, jodido El cobrador, señoras, entonces nada, vamos a pasar con nuestro amigo Arcángel Gómez Así es Como cada miércoles está aquí con sus comentarios Muy buenos días a ti, Junior, y a todos nuestros amigos oyentes Buenos días para aquí, a nuestra amiga Rosy, que siempre está atenta aquí en los controles Y para todos aquellos que a través de las redes sociales, a través de la 95.5 FM, Terra FM Están en la sintonía, muchos lo prefieren así, otros prefieren irse directamente a su teléfono Y una de las cosas que me gusta también de esta plataforma es que siempre está activa, ofreciéndose al público Ofreciéndose al público y usted le da ahí, como dice Junior, activa la campanita, activa Inmediatamente usted nos está viendo en vivo, nos está viendo en vivo aquí a través de los 95.5 y a través de todas las redes sociales Ayer, como decía Junior, hubo un colapso de Facebook, mucha gente preocupada Porque déjenme decirle que hay millares de personas que viven, viven directamente de Facebook Y de las diferentes plataformas, otros estaban llorando por Instagram Y se consolaban en Facebook Y entonces por ahí ya usted sabe que Un caos que se convierte inmediatamente Sucede algo en las redes sociales Cosa, señores, que de algunos añitos atrás era inaudito pensar Que muchas personas iban a hacer su mercado, a hacer toda su cosa, todas sus ventas Todo eso, a través de las redes sociales Yo recuerdo que Vladimir del Monte, pues, nos decía a nosotros Miren, ustedes están ahí, están diciendo que esto, que aquello Y miren, dentro de un tiempo las redes sociales son las que van a dominar todo Y yo, esto me parecía, o sea, no me parecía bien Porque estábamos supuestamente cómodos con el sistema que teníamos Única y exclusivamente, ve Pero gracias a Dios por todo Porque a esto también se le puede dar un buen uso Señores, yo quiero comenzar en mi comentario Con algo un poquito extraño Extraño, pero no para mí, ni para mis contemporáneos Sino para personas que no vivieron esta época No vivieron esta situación Que no vieron las situaciones que ocurrieron para el momento Pero yo, a estos que son contemporáneos míos Y a estos que no lo son Que son muchachos jóvenes Como este que nos está viendo Nuestro amigo Samuel Martínez Y demás Sepan Cómo ocurrieron muchísimas cosas aquí Precisamente en la misma provincia de Samanacá Catástrofes aéreas Catástrofes, ¿verdad? Aéreas que sucedieron muchas muertes Muchas muertes Que yo se las atribuyo a descuido de las autoridades Descuido de las autoridades Y siempre hemos tenido situaciones Que llaman mucho la atención Y que van en detrimento De las buenas cosas De las que, de como deberían de ser las cosas No como han sido en ocasiones Yo recuerdo que para la época del 1980 Y tanto Y hasta los noventas Los años noventas Ocurrieron varios accidentes aéreos En nuestra provincia Y aquí mismo Y aquí mismo Precisamente En el municipio de Las Tejrenas Zonas aledañas Acidentes donde le costaban la vida A ocho y diez personas Recuerdo que un avión ahí en Calolima Cayó de picada Donde fallecieron ocho personas Allí fuimos a recatar Quedaron como dos vivos Eran todos españoles Parejas Que vinieron a pasar su luna de miel Aquí Y lamentablemente A menos de un minuto De vuelo Tener que sucumbir Por situaciones Mecánica Electrónica Como sea Pero descuidos al fin Recuerdo más abajo Por el hotel Caer un avión Con ocho personas a bordo Italiano Y no sobrevivir un solo Y todas estas cosas señores Nosotros lo veíamos Casi a diario Estos accidentes Y eran preocupantes Que personas perdieran la vida Tal vez por falta De una buena supervisión De una buena revisión De esos aviones Para que no se cayeran Y los que saben Los que son contemporáneos míos Como Dionisio Que sabe Todos los accidentes O aéreos Que ocurrieron aquí En la provincia Pero sobre todo Aquí en el municipio De Las Tejrenas Sabe de que estoy hablando ¿Verdad? Después Que llegan ya Las autoridades A intervenir En la situación Después fue cero Acidente Aéreo Y entonces no hubo Más accidentes No sucumbieron Más personas Recuerdo que en una camioneta De mi hermano Que estaba conchando Un día llevamos Siete muertos Aquí a la morgue Del hospital de La Tejrenas Pablo A. Paulino Y todo esto señor Y todas estas cosas Eran muy penosas Entonces ¿Dónde quiero yo llegar ahora? También A los viajes ilegales Los viajes ilegales Que a propósito de esto Anoche hubo una manifestación En el cuartel De La Tejrenas De La Marina de Guerra De la Armada Dominicana En Protesta O más bien Yo diría que un lamento ¿Verdad? Yo diría que un lamento ¿Verdad Junio? Porque realmente La gente se siente impotente Se siente Como que desprotegida Como que no hay Autoridades Que puedan frenar Esta situación Como si no se pudiera frenar Y realmente se puede frenar Porque yo te decía Fuera del aire Que yo nunca había visto Las playas De Samaná Tan vigiladas Como en estas ocasiones Con soldados Con metralletas Que amanecen Cuidando Todos los litorales De las diferentes Playas De la provincia De Samaná Y de la provincia Y de Miche Del municipio De Miche Y todos los municipios Costeros Del país Están Extremadamente Bien vigilados Por las autoridades Soldados Reales No personas Que con un cuchillito Que chequeando Como en el tiempo De Trujillo No, no, no Es que si te mueve Y te intenta ir Tú vas a ser detenido Inmediatamente Si existiera La voluntad De las autoridades De hacer esto De aquí no saliera Un solo viaje ilegal ¿Me entiendes? Un solo viaje ilegal No saliera De ningún municipio Costero De ninguna parte Si no fuera ¿Eh? Y no estoy acusando Directamente a las autoridades Pero Pero yo entiendo Que con la vigilancia Que hay Resultaría imposible Movilizar Más de 10 personas En una En una playa Para irse De manera ilegal Porque Nadie puede justificar Que va a pescar Con cañas O con Cordeles Como le llaman O con rifle Al pone ¿Verdad? A pescar a esa hora Y decir No, no Nosotros vamos a pescar Porque nadie va a creer eso ¿Verdad? Nadie va a creer Que usted Con un número de personas De esa naturaleza Usted va a justificar O que usted va Para una excursión A las 9 de la noche Eso hubiera sido incoordinados Entonces Se ve realmente Que hay complicidad Pero lo lamentable De este caso Señores Que ahora tenemos Como hemos tenido En otras ocasiones Personas valiosas Que hoy están desaparecidas Que hoy hay madres Abuelas Tíos Primos Llorando Y también Personas Allegadas A esas personas Que están Que nos hacemos Echo De su dolor De su desesperación Nos hacemos Echo También nosotros Y los acompañamos A ellos En esta lamentable Travesía Que están pasando En estos momentos Debido a que no saben Realmente Que ha pasado Con su familiar Pero que muchas veces Temen lo peor Así mismo ¿Entiendes? Porque Si tú ves la barba De tu vecino ardiendo Pon la tuya en remojo Si se ha sucumbido Un viaje Y hay Ya personas Que están muertas Que han salido Que han sido rescatados Los cuerpos Entonces tú tienes Tus familiares Involucrados Y con esto no quiero decir Nada Porque hay personas Que a veces Han pasado Siete y ocho días En A la deriva Y han sobrevivido Pero yo quiero En esta mañana De verdad Enfatizar Y hacer mi hincapié En esta situación Señores Autoridades Señores Autoridades Ustedes Tienen La potestad Ustedes Tienen El poder Para impedir Que estos viajes Hacia la muerte Se lleven a cabo Pero también Quiero hacer un llamado Señora A los ingenuos A los incautos De la población ¿Cómo es posible Que usted Invierta su dinero Y usted Pague Para matarse Porque es como Si usted Bebiera Tres pasitos O se diera Un tiro En la cien Cuando usted Se monta En una yola Que tiene capacidad Para diez personas Y de manera Irresponsable Usted aborda Una yola Que tiene capacidad Para diez personas Donde van ochenta Usted sabe Perfectamente Que eso va a sucumbir Que eso se va a romper Que eso le pase Una sardina Rápido Por el lado Y la destruye Porque no tiene Son frágiles Oiga como que le llaman Junior Oiga como que Las frágiles embarcaciones Oiga bien Coño Pero si usted está oyendo Que las frágiles embarcaciones No se monten Esa vaina Porque eso no sirve Eso no lo va a llevar A usted A ninguna parte Tenga mentalidad Use su capacidad mental Yo creo que Este es un estado De desesperación Para la gente Arriesgarse de esa forma Carajo Pero como es posible Cada quien tiene sus sueños Y todo lo demás Pero no creo que sea necesario Arriesgarse de esa manera Claro Y repito Ustedes autoridades Por favor No permitan Que la gente Se siga yendo En esos viajes Hacia la muerte ¿Eh? Porque eso no tiene Ninguna supervisión Eso tan pronto Se dañaron esos motores Por la carga que llevan Y por el force Y por lo que sabemos Un poquito del mar Sabemos que Que a pelear Con las olas Que usted va Que no es por una carretera No es por una carretera De asfalto Que usted va No, y que también Esas embarcaciones La utilizan No tan solo Para llevar gente Muchísimas veces También llevan otra cosa Sí Pero hay Pero a veces Que no llega nada Ni siquiera la embarcación Exactamente Entonces también Existe lo que es el engaño Pues yo recuerdo Unos ahí en Puerto Prata Que llegaron Y cuando le preguntan ¿Hacia dónde? Están preguntando Que por ¿Cómo se llama? Santurce Que se yo Que era Mayagüez Y una vaina Y cuando no Pues yo estoy en Long Beach Tú me entiendes O sea que el engaño El engaño viene Como quiera Incluso Hay muerte también He conocido casos Donde ha habido muerte Que lo asesinan Le cojan el dinero Y lo asesinan Y barato Y barato Antes con 3 mil Y 4 mil pesos Usted iba a Puerto Rico 10 mil pesos No, ahora Ahí está hablando De 250 mil pesos Y ahí hay manos oscuras Y aquí en el municipio De La Terena Hay personas Que están organizando Esos viajes Que hoy están llorando Y están diciendo Y están hablando Pendejadas Y yo lo estoy viendo Y yo también No te puedo acusar Pendejo No puedo Porque tú Entonces me vas a joder a mí Y yo soy abogado Y tengo que saber Cómo voy a decir la cosa Pero Usted no es pendejo Carajo Usted sabe bien Que quienes son aquí ¿Eh? Y luego están No Bueno Es que siembra Cala Aullama No porque pretenda Cosechar Jigüero Exacto ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Se tiene alguna información nueva De esta De este Naufragio? Yo Es que se dice Y perdónenme señores Yo lo perdono Ustedes también Mira No Lo que se dice Porque tú sabes Que a veces Las especulaciones También son una vaina Son un libro Pero no Pero hay varias personas perdidas Porque mira Hay una información Aquí dice por aquí Por ejemplo Familiares piden información Sobre desaparecidos En viaje en Yola Que naufragó Las familias Los familiares De los desaparecidos Hacen un llamado A las autoridades dominicanas Y puertorriqueñas Para que actúen Esto fue el lunes Ayer salió esta noticia En el nuevo diario Dice Familiares de los náufragos De una Yola Que se sobró En alta mar Se encuentran En estado de desesperación Ante la falta De información Sobre sus parientes Que emprendieron Un viaje ilegal En Yola Con destino A Puerto Rico La madrugada Del domingo 25 de febrero Un grupo de jóvenes Encabezados por Junior Camilo Frías Y Ricardo Anervi Torres Burgos Junto aproximadamente A otras 28 personas Partieron de la zona De Miches En busca de una vida Mejor en Puerto Rico Pero su paradero No se conoce Existen numerosas Especulaciones Sobre su destino Algunos alegan Que un barco De la marina En Puerto Rico Los tiene detenidos Mientras que otros Afirman Que no hay información Sobre su ubicación E incluso Han surgido rumores Sobre posibles Hospitalizaciones En Miami Los familiares De los desaparecidos Hacen un llamado A las autoridades Dominicanas Y puertorriqueñas Para que actúen Y movilicen La búsqueda De estos jóvenes Sus parientes Esperan que hagan Todo lo posible Para encontrarlos Y regresen A casa Pero yo tengo meses Escuchando Es lo que yo Es lo que yo te digo Junior ¿Cómo es posible Que a una semana De un naufragio Donde se rescatan muertos Entonces sale otro viaje Más atrás igualito Y con mayor número De personas Parece que Los dos viajes Salieron ahí mismo Juntos Esa partecita ahí No se vigila Es que El jueves De la semana pasada El jueves De la semana pasada Yo hablaba Con alguna persona Aquí en la terrena Sobre La posible Desaparición De la joven Y me decía Que No era el mismo Viaje de Nisibón No Porque ellos salieron El lunes Pero eso fue El jueves De la semana pasada Cuando salió El naufragio De Nisibón De Wayne Sí, exacto Entonces parece Que en la misma semana Fueron los dos viajes Sí, pero han salido Varios viajes Sí, han salido varios Incluso Incluso hay viajes Que han salido En medio de todo Ese torbellino De esa situación Dionisio Que llegaron Están allá Llegaron Una de las cosas A los familiares Existe algo Que es el autocontrol En la búsqueda De rescate Y cuando hay alguien Desaparecido Ellos tienen que focalizar Bien Por donde van a Hacer la búsqueda O los reclamos Exacto ¿Qué pueden hacer aquí La Marina de Guerra La Marina de Guerra Las terrenas Como la de Samaná Y otra parte Cuando sale Un viaje legal Dan un permiso Que saben a qué hora llegan Sí Ahora cuando es un viaje Que pasa O alguien Se pierde O desaparece En la zona de Morón O Limón O Portillo Los cuerpos sin vida Se buscan En Cabrera O de Cozón Hacia allá Sí Pero la corriente Lo arrastra Sí Si estamos hablando De un viaje De Michi Lo conveniente fuera Que alguien De la familia Se traslade A esos lugares Sí Las búsquedas Se han hecho En barco En lancha En helicóptero En toda la parte Pero si Los familiares Tienen conocimiento O se presume Que el viaje Salió De Michi Lo que se deben Es trasladar allá Exacto Porque allá Es que pueden estar La fuente de desinformación Exacto Incluso llevar un poquito De dinero Por si acaso Miembro de la defensa civil O otras organizaciones Necesitan cierta logística O un voluntario Necesita combustible Y que conoce de la zona Pueda hasta con uno De la persona Salir a la búsqueda Exacto Tiene Yo vi una declaración De Del alcalde Y con esto no quiero Que se malinterprete La situación Que estaba en comunicación Con la alcaldesa De Michi De Michi Entonces si una comisión De aquí De los familiares Se trasladan a Michi Y ya hay una comunicación Con la alcaldesa Pues los organismos De socorro Y rescate De esa provincia De esa localidad Pueden salir En compañía De la familia O tienen más informaciones Porque mucha gente Llamando Con especulaciones Eso Diterciona Las informaciones De la realidad Claro Y en un momento Tranquil Aliento A la familia Por lo que es falso Porque son informaciones Sí Porque no Que están en tal parte Que la tienen en Miami Que tienen Todo eso Se ha especulado Incluso Otra nota de voz Que anda circulando Por ahí Que Muy conocida Que sabemos quién es Dice que Que se escaparon Incluso culpa Al pillo Lo escuché decir Que Tiene culpa Porque esto Y que la muchacha Se fue por su culpa Una serie de disparates Que la tengo ahí En el teléfono Ese muchacho Está Detrozado Por la situación No solamente él La hermana del pillo También está Claro Yo estoy hablando Con él Una muchacha ingeniera Sí Agrimensora Agrimensora Estoy hablando con él Desde jueves Claro De la semana pasada Con relación al problema Incluso yo Le mandé informaciones Que Otra colega Me consiguió De lo que había pasado En Isibondi Y ellos me mandaron Nombres de posibles Personas que iban En el viaje Pero tú no puedes Alegrarte A condenar a nadie No Jamás en la vida La primera persona Que llamó al alcalde Para eso fui yo Me dijo No pues yo no sabía nada El primero Y yo no he hecho Un comentario aquí Si no después de ayer No Que eso no son cosas A Javier Sosa Lo llamé yo Y le pregunté Y Javier Sosa Se comunicó Con otros comunicadores De la zona De Michi Y de Igüen Para tener alguna información Sí Incluso la Hay una de las jóvenes Que es oriunda De San Francisco De Marcorís Que es hija de Ingrid Aquí del barrio Hospital Que esa es la que sale En la foto con ella Con la hermana De Pillo Esta es la foto Y cosas Incluso vi a su abuela Su tía De allá de San Francisco Presarse Por eso creo Para allá Y todos esos señores Y es lo lamentable Del caso Que no hay Una información Concreta Como decía Dionisio Ahí están Como decía Dionisio Que Nadie puede decir Con exactitud Realmente Lo que ha pasado Con ellas ¿Verdad? Pero sin embargo Han salido Muchísimas especulaciones Que están en Miami Presa Que están retenidas En Puerto Rico Que la tienen En tal parte Que aparecieron Una serie de cosas De aquí solamente son dos Dos personas Porque hablan de 40 personas Sí Porque Lo mismo que te estoy diciendo Tiene que ser un barco Porque en el viaje De Nisibón La mayoría de la gente Eran de Villarriba Que también salió En la noticia también Que salió Una muchacha Hubo una que salió Muerte Por eso te digo Los puntos De buscar Las informaciones Serían Villarriba Miche Y Nisibón Porque con Alguien de De Pimentel De Villarriba Las informaciones Se corren Claro Alguien puede decir Bueno Habían dos personas O más Pero tú tienes Que trasladarte A esos lugares Mira a propósito De eso De octubre de 2022 A marzo de 2023 Autoridades de Puerto Rico Deportaron 568 dominicanos Llegados En Yola De octubre de 2022 A marzo de 2023 Las autoridades Deportaron 568 dominicanos Los que llegaron Sí Mira Eso fue lo que llegaron A Puerto Rico Y lo deportaron Con ese dinero Con ese dinero Que hay que dar Para tú perder tu vida Oh pero venga Tú monta cualquier Negocito Ayer yo hablaba Con un señor Ahí frente A Luz y Fuerza Que él vende maíz Y él lo compra En Pimentel Y él me decía Yo salí ahorita Con 150 mazorcas Y le ponés Que dan 25 Pero tú sabes ¿Cuánto cuesta Una mazorca? No porque 50 pesos El que se va a Puerto Rico No se va porque Le hace falta la comida No a veces Intereses personales Buen día Buenos días Quiero otra cosa Que no la pueda conseguir aquí Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Al equipo del desayuno Le habla Alejandro Hernández Alejandro ¿Cómo estás? Y lo demás Todo bien por aquí Adelante Sí me tomo la La oportunidad para Hacer un llamado En primer lugar A los A los Moradores De la granja Las personas Que viven en la granja Que hacen vida En la calle principal Tienen negocios En esa parte Por ahí Que veo personas Que están A veces como arreglando Vehículos Están ocupando Totalmente la acera Paso todos los días En esa calle Y están Ocupando la acera Personas que estacionan Los vehículos ahí Y el tránsito Se pone Caótico Imposible pasar Caótico Totalmente Entonces Mi llamado es porque Los niños En esta calle Prácticamente Hay aproximadamente Tres centros De los principales De aquí Yo que vengo a una escuela También Y veo Y veo el riesgo De los niños Porque tienen que Tirarse a la calle Mientras la persona Está ocupando la acera Y eso me preocupa Porque a diario Paso por esa zona La velocidad También del vehículo Es un cava Y yo sé Y yo sé que No soy el único El único morador La única persona Que pasa por ahí Que hay muchas personas Que ven esa situación No, no, no Y pueden colaborar Con lo que estoy diciendo Claro, no, no Eso es algo Que lo hemos denunciado Muchísimas veces Incluso Hemos hablado De la necesidad De desocupar Las aceras Ahí hay unas aceras Que están ocupadas Por un taller De mecánica De motor A la vista De todo el mundo Y nadie hace nada Su taller de mecánica Lo tiene montado En la calle En la carretera En un lugar estrecho Totalmente Ravalizada Está la entrada De la granja Entonces Imagínate tú Si las autoridades No hacen nada ¿Qué podemos hacer nosotros? Hace años Que venimos diciendo Sobre eso Años Pero Recuerda Que nos hemos ganado Cuatro años más De desorden ¿Qué podemos hacer? Ya no van a escuchar No van a escuchar eso Pero no No lo desaliente No lo desaliente así Ajá Mientras tanto Entonces los padres No manden los niños No lo manden a pie Yo sé que muchos O vayan con el niño Pero no lo suelten Porque hay niños Muy pequeños Que lo pasan Ellos Lo pasan como de Vienen de De comer pan Dos más barrios Y lo sueltan Y lo sueltan ahí Hasta llegar a Entonces eso Es muy peligroso Es responsabilidad De los padres También Pero peligroso Pero por lo menos Hubiera ser un camino Un camino libre Una acera libre Segura Menos riesgos Menos riesgos Lo que buscamos Es que se minimice Al máximo El riesgo Para los niños Porque aquí Al fin y al cabo Los afectados Van a ser los niños Los adultos No van a ser afectados En la mañana Tiene que haber Por lo menos Mil niños Cruzando por ahí Claro Pero solamente El liceo Van de Jorge Tiene una población De 800 Madre mía Sí Una capacidad Para 900 personas 800 niños O sea Ven en riesgo Todos los días La capacidad Es para 900 personas De eso No Pero los que van Para la escuela Juan Bosch De esos 800 Hay 300 Y los que van Para la Luca De Asa ¿Tú no te puedes Comunicar con el alcalde? Y los que vienen Junior Gracias Alejandro Junior De esos 800 Hay 300 haitianos Óigame No hay muchos Vamos a la pausa Hablando de vía No no Espérate un segundo Hablando de vía Vamos a la pausa Usted regresa con eso No espérate Bueno está bien Vamos a la pausa Asfalto Llegó un asfalto No ya Viene el asfalto Bueno vamos a la pausa Y regresamos Con más del desayuno Contáctanos Al 809 240 6999 Somos El desayuno Una bella sonrisa Define su personalidad Y para esto En las terrenas Está Las terrenas Dental Group Un centro dental confiable Con los servicios En prótesis Ortodoncia Implantes Empastes Blanqueamiento Diseño de sonrisa Exodoncia Tratamiento de canal Y armonización facial Las terrenas Dental Group En la avenida Juan Pablo Duarte Plaza Italia Módulo 4 Frente a la sirena Teléfono 809-569-5953 Las terrenas Dental Group Llegó el momento Perfecto Llegó el momento perfecto